Música Jueves 7 de septiembre de 2017, 23 grados en la temperatura en Capital Departamental, bienvenidos. Estas son las tres principales de la jornada. Farmacia Saga dejará de vender cannabis. Esta información fue confirmada por sus propietarios en la jornada de hoy. La justicia de Brasil está a punto de resolver dos casos de homicidio, el caso de Santiago Tomás Maiocchi y de Jailan Vasconcellos. La presidente de AEMA se refirió al cese de funcionarios recientemente en la intendencia de Artigas. Iniciamos con el desarrollo de la información. La única farmacia que vendía cannabis en Artigas no lo hará más debido a los inconvenientes planteados en el sistema bancario nacional. A partir de hoy sí te puedo decir oficialmente que nos estamos dando de baja. A partir de hoy no se va a vender más por los temas que es de conocimiento público. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los clientes que siguieron acercándose a la farmacia cuando se tomó esta decisión de adherirnos a la venta de cannabis. Y disculparme con los adquirientes de cannabis, ¿verdad? Que no es por nuestra voluntad que lo estamos haciendo, es porque, bueno, lo que ya es público conocimiento, que es el tema bancario, ¿verdad? Y, bueno, la farmacia seguirá trabajando como hasta el momento con el apoyo de toda la población y esperemos seguir creciendo junto con todos, con la venta, con todos los demás rubros que hemos estado, no con cannabis. Y, bueno, justamente, el darse de baja significa, y cuando dice que no es voluntad de la farmacia, es de parte del IRCA. No, 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 la farmacia tiene que hacer la solicitud de baja. El IRCA no baja nunca, solo que no cumplas con alguno de los requisitos. El IRCA te da la baja a partir del momento que la farmacia solicita la baja. Y que es justificable, ¿verdad? Que no hay una negociación viable. La farmacia ya no tiene más stock en el IRCA. No, no, la farmacia en este momento no tiene stock. ¿Qué evaluación hace? Justamente, ¿se cumplió algo así como un mes? Sí, se cumplió más de un mes, ¿verdad? Dos meses prácticamente. No hemos llegado, pero la verdad que una evaluación muy positiva. El país entero debería estar consciente que se sacaron cientos y cientos de uruguayos de la boca. No se los está teniendo en cuenta en este momento porque, digo, las farmacias que se van a bajar también son por el mismo motivo. Entonces, esos cientos de uruguayos quedan afuera, quedan excluidos, ¿verdad? O estás dentro de la inclusión financiera o estás fuera del consumo legal de marihuana. ¿Se visora alguna solución en lo personal para Artigas? No, nosotros estamos abiertos a las soluciones que el gobierno encuentre, siempre y cuando sean dentro de lo necesario para la empresa. En otro ámbito, la dirección de la Escuela Técnica de Artigas promueve el fortalecimiento del aprendizaje de sus estudiantes desde el aula con el objetivo de reflejarlo al egreso de los cursos. Se está haciendo una serie de tareas, o sea, llamando a la casa, trayéndolos, pero a la vez fortaleciendo desde el aula. Y eso es, por ejemplo, este tipo de tareas que se están haciendo ahora en la cual se está mostrando la actividad de la Escuela Técnica a otras instituciones, como es primaria principalmente, y los alumnos de sexto año de primaria, eso lleva entonces a que los alumnos tengan que exponer, que tengan que mostrar sus trabajos, que tengan que tomar conciencia, saber decir qué es lo que han hecho y qué es lo que han preparado. Y eso ayuda entonces a tener mayor confianza en sí mismos y llevar al objetivo que en realidad es que el alumno sepa realmente qué es lo que está haciendo. Este estudio previo que se hace para el próximo año en relación a la matrícula de los estudiantes, ¿ustedes considera que va a aumentar considerablemente la concurrencia a la formación profesional? Sí, sabemos que va a aumentar, pero aún así tenemos que darle calidad, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la escuela en este momento. Es uno de los objetivos, la mejora de la calidad. Entonces, tenemos que fortalecer los grupos que ya están avanzando dentro de la escuela. Tenemos que darle oportunidades para que se manifiesten y se expresen y muestren sus trabajos y sus obras, para que sientan que realmente el logro al final sea positivo. O sea, yo lo que hice durante todos estos años de carrera o de estudio dentro de la Escuela Técnica, me sirvió para lo que yo quería. ¿Hay nuevos cursos para el año que vienen? Se estarían incorporando finalizaciones. Las finalizaciones son BP, BP de carpintería y tenemos BP de mecánica general. Eso es importantísimo porque ayuda a alumnos que en años anteriores estuvieron cursando dentro de la escuela, pero no pudieron completar bachillerato, van a poder completar bachillerato a partir de esta oferta. Por eso es necesario que sepan todos aquellos alumnos que en años anteriores estaban en el segundo de MP, ellos saben bien de qué se trata la sigla, los que estaban en el segundo de MP y no tenían el BP para realizar, en este momento, a partir del año 2018, sí van a tener esa oportunidad. ¿Toda esta oferta cuenta con una infraestructura adecuada para atender la demanda? Sí, así es. La escuela cuenta con muy buenos talleres, solamente que faltaba la posibilidad de poder hacerlo o no hacerlo. A partir del próximo 25 de septiembre, los trabajadores y jubilados a quienes les correspondan podrán cobrar la devolución del FONASA. Hay un borrador que entrego hace a las distintas policlínicas involucradas en el convenio. No hay un borrador todavía de la intendencia y las policlínicas vamos a empezar a elaborar uno. Y vamos a opinar sobre el que nos dieron, pero vamos a intentar elaborar uno nuestro también. Y después de esos tres seguramente se va a discutir y en algún momento saldrá uno consensuado. ¿Sobre la policlínica de Javier de Viana tuvieron un problemita? No, con la policlínica de Javier de Viana lo que hay es positivo, porque hay un documento, hay un número de un expediente donde se decidió, el directorio decidió, que ha pedido nuestro, ha pedido el pueblo, toda esa lucha que hubo, que va a ser una policlínica con el presupuesto de 2018, dice el fecha y todo. Claro, otro más arriba de eso para que se cumpla, hay un papel, pero no teníamos nada, ellos no tenían nada y tienen el compromiso del directorio. Lo que la gente del pueblo y a mí nos molestó bastante es comprobar que había un terreno, el mismo terreno que estaba dando la intendencia ya se lo había dado hace tiempo, y si hace no lo hubiera dejado de lado, ya la policlínica estaría pronta y con la plata que vino de Alemania y mejor que la que se va a hacer. Lo que comprueba que la burocracia mata los sueños de la gente, castra todas las iniciativas, el pueblo quedó cuando le prohibieron las cosas, no se podía ni hablar con la gente, nosotros tuvimos dificultad para hablar con ellos, no nos querían recibir. Entonces, la importancia para mí de los movimientos sociales, sea cual sea, llámese como se llame, es intentar que la burocracia no elimine las posibilidades de la gente a cada rato. Nosotros acá en Artigas, por la misma burocracia, por un comodato de hace con la intendencia, se perdieron dos donaciones, pero importantísimas, para el hogar, que nunca se hizo, ni los cimientos se hicieron, y la gente quería venir y ver por lo menos que hubiera levantado paredes, nunca nadie levantó ni un ladrillo, ¿por qué? Y porque había un comodato, que había problemas con el comodato, y se fueron las donaciones para atrás. Entonces, la lucha nuestra, evidentemente, es impedir que la democracia, que la burocracia, perdón, imposibilite los proyectos de la gente, ¿no? Acá en el barrio tenemos proyectos, y estamos en eso, estamos intentando, vamos a pedir una reunión con la intendencia, vamos a intentar un convenio con el Ministerio de Transporte, vamos a hablar con ACE, estamos ampliando los proyectos, todos los días aparece una idea nueva, vamos a hacer dos consultorios nuevos para la policlínica, como un segundo piso del salón comunal, y todo eso es para que le llegue a la gente el servicio. Este reportaje que veíamos era Carlos Díaz, referente del movimiento de usuarios de la salud, hablando sobre los problemas burocráticos que perjudican la mejora de los convenios entre ACE y distintos organismos, en este caso con la intendencia de Artigas. Más adelante veremos lo que anunciábamos anteriormente sobre la devolución del FONASA, que hablará la gerente de BPS Artigas. Tras la pausa, regresamos con más información. A fines del mes de octubre, la justicia de Brasil dará sentencia al caso de homicidio de Santiago Tomás Maiocchi, el juez de la causa explicó sobre el expediente en curso. Nosotros que encerramos, en cuestión de 30 días atrás, la instrucción de los mayores. Y aproveitamos toda la prueba colhida en el proceso de los mayores para la instrucción del menor. Entonces, el proceso está en fase de alegaciones finales, y probablemente tendremos la sentencia de los dos casos en final de octubre. ¿No cabe júri popular en este caso? Y aún así, con relación al menor no, pero con relación a los mayores, es el mismo procedimiento del caso de Sheila. Entonces, podrá haber recurso, tanto de acusación, si ellos no fueron pronunciados, como de defensa, en caso de pronunciación, el proceso va al tribunal y aguarda todo el tiempo para que él retorne y vaya a júri popular. A modo de reflexión, estos casos son los más complicados, quizás, para el juez de derecho, teniendo en cuenta que son ciudadanos de otro país, está el reclamo de los familiares, y esto pasa por el derecho de Brasil. El caso es delicado, no por el envolvimiento de las personas, pero porque tenemos, en ambos, un evento de muerte. Y nos sensibilizamos con la familia de las vítimas. No se está diciendo que se va a julgar cualquier persona, a cualquier custo, para dar una respuesta a la familia. No entanto, la familia pede esa respuesta a la justicia, la justicia hace su trabajo, y se espera que los pares, nuestros pares, los ciudadanos cuaraenses, al analizar el caso, después, puedan entregar a la justicia que la sociedad, ya no más la familia, pero la sociedad existe. El magistrado también habló sobre el caso Jeylan Vasconcellos, dijo que a fines de 2018 se resolvería y podría ser un juicio oral y público. El caso Sheila Vasconcellos está en sede de, en grau de recurso, en segundo grau de jurisdicción, en que a defesa fez o recurso, con relación a sentencia prolatada aquí en Cuaraípe, por mí, para ver si el proceso va o no para el tribunal del júri. Ya me preguntaron aquí hoy, no sé, no me lembro cuál fue el canal de televisión, y nosotros estamos trabajando con la hipótesis de julgamiento para el final de 2018. Julgamiento por el tribunal del júri, en que, en el caso confirmada la sentencia, los ciudadanos cuaraenses, porque la población que va a decidir si Carlos Tribino Brum es culpado o no. En todo este proceso, el principal sospechoso se mantiene en libertad siempre, digamos. No entiendo, perdón. El principal sospeito siempre en libertad durante todo este proceso. Se mantiene. Se mantiene. O que aconteceu é que, nós encerramos a primeira fase do procedimento, em que a sentencia prolatada diz se o fato existiu, o que era incontroverso, dado que o cadáver da menina foi encontrado, e que há indícios, indícios, não significa que ele é o autor, que há indícios de que ele seja o autor. Quem deverá dizer se ele é ou não o autor são os cidadãos cuaraenses. Cambiamos el ámbito de la información. A partir del día 25 de este mes, los trabajadores y jubilados, a quienes les corresponda, podrán cobrar la devolución del FONASA. Las personas que pueden llegar a tener devolución del FONASA son los empleados, trabajadores activos, que tengan un ingreso mensual superior a los 59.538 pesos, y los jubilados que cobren más de 64.500 pesos por mes. Siempre depende de la situación familiar de cada una de las personas. Eso quiere decir si tienen hijos a cargo, menores de edad o mayores con discapacidad, o conyuge concubino a cargo. Por lo tanto, todas las personas que ganen más de 59.538, o los jubilados que cobren más de 64.500 pesos, estos son sueldos del año 2016, pueden llegar a tener una devolución FONASA. Si consultan hoy en la página web, les va a decir estos montos, las personas que ganen más de eso pueden llegar a tener o no la devolución. A partir del 18 de septiembre, sí va a estar la devolución ya cargada. Las personas que tengan usuario PERSONA, que siempre estamos promocionándolo, que vengan y filmen el contrato PERSONA, esas personas van a poder ver con su usuario si tienen ya la devolución cargada a partir del 18 de septiembre. Los que no tengan contrato PERSONA, van a poder hacer la consulta a través del 0800 2016, y ahí les van a decir si tienen o no, no les van a decir montos. Para la consulta detallada, este año, solamente se le dará a las personas que tienen el contrato PERSONA firmado. De lo contrario no se les va a dar. Los años anteriores pasaban por acá, igual se lo imprimía. Este año ya no. Solamente para los usuarios registrados, que si vienen por acá, ya les hacemos el contrato PERSONA y tienen la posibilidad de sacarlos ellos mismos. Las personas que cobran más de 36.000 pesos de devolución FONASA obligatoriamente tienen que ir por la ley de inclusión financiera, por lo tanto van a cobrar, o en una institución bancaria, o las instituciones emisoras de dinero electrónico, que hoy tenemos vigente ANDA, Red Pagos y Creditel. Bueno, después decir que son un total de más de 145.000 personas las que van a cobrar, con un promedio de unos 26.000 pesos. Todo depende de lo que decíamos hoy, de los ingresos y de la situación familiar de la persona. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 28.33 pesos, a la venta 29.33. El euro 32.19, 36.20. El real 8.479.67. Y el peso argentino 1.28.1.98. La farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia popular, ubicada en Garzón. Y Bernabé Rivera, teléfono 477-222-CC. En instantes, retornamos con más información. La presidenta de AEMA averiguó en recursos humanos de la comuna la razón del cese de algunos funcionarios recientemente. Entre estos, el trabajador que agrediera a Emiliano Soravilla en el marco de las elecciones de jóvenes del Partido Nacional dice que el cese fue porque su contrato era abierto. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la persona que fue cesada no concurrió a AEMA para nada, porque nosotros tenemos el abogado para hacerle presentar el recurso y tenemos cómo manejarnos. Sin la firma de él no podemos manejarnos en nada. De todas formas, AEMA se trasladó hasta Recursos Humanos a ver en qué términos está su cese y el cese está demasiado claro. El cese tiene fin de contrato, terminó el contrato y no fue cesado. O sea, que me volvieron a corregir varias veces, no fue cesado, sino que terminó su contrato y así fue. Pero de todas formas, sí... ¿En ese caso no era un contrato abierto? Era un contrato abierto. Entonces, claro, él tenía un contrato abierto. ¿Pero sin término? No sé yo, mira, la verdad que no sé, el término estaba allí, no sé qué día se lo pusieron, pero estaba con término, terminó ese día y pronto. ¿No llama la atención que se manifestó ese cese justamente después de algunos incidentes ocurridos donde estuvo participación autoridades importantes del Ejecutivo? Yo ahí no me quiero meter porque no es terreno mío, yo no soy política, yo no estuve presente en el momento que hubo incidentes y me enteré por Facebook, por las redes sociales me enteré, porque yo ni siquiera tengo tiempo de escuchar radio ni informativos. Lo vi por Facebook y bueno, pero fue un problema en la sede del Partido Nacional, yo no tengo absolutamente nada que ver ahí, en ese terreno. Bueno, sí fui a Recursos Humanos y estaba el cese con un contrato finalizado. Entonces, no es un cese, es fin de contrato. Pero de todas formas, el funcionario, el compañero puede ir a EMA y está el abogado a su disposición para presentar el recurso. ¿Es el funcionario? Creo que tiene 10 días de plazo para, creo, no, estoy segura, tiene 10 días para presentar el recurso, que si lo va a hacer, que no deje pasarlo 10 días, ¿no? ¿El funcionario se sabe quién agredió a Zoravilla? Sí, yo me enteré por Facebook, pero no, no, yo no estaba presente, ni tengo por qué estar presente, ni me interesan los problemas del Partido Nacional, si se pelearon o no, por qué se pelearon tampoco. Yo estuve en horas de la tarde en la sede del partido, porque llevé a mi nieta a votar, que dicho ese paso había tremendas filas y la tuve que llevar a otra mesa que había allá por el Ayuí, y allá la llevé a votar. ¿Sobre el caso de una funcionaria que pasa de grado 3 a grado 9 o grado 10, administrativamente, ¿eso le ha llegado algún tipo de reclamo? Porque se había hablado que debería haber un concurso antes. El caso de la funcionaria en AEMA no fue absolutamente nadie. Sé que por los grados que corresponde se tenían que presentar tres compañeros, y yo sé el nombre de los tres compañeros a los que no quisieron ir a presentarse. Solamente ellos pueden reclamar, no podía reclamar yo ni otra persona que tenga un grado muchísimo más abajo que no le corresponde ese grado. También sé que desde que se jubiló Abel Sosa, todo ese periodo que no estaba Abel Sosa, esta funcionaria cumplía la tarea de Abel Sosa sin remuneración ninguna. También sé, tengo conocimiento, de que ya hubo una persona que se presentó por el cargo. Entonces, si ya se presentó una persona, AEMA, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. Esperemos los resultados de lo que le contesten a esta persona que se presentó. Estudiantes de la Escuela Técnica de Artigas presentaron en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia un trabajo sobre la violencia de género en Artigas. Obtuvieron mención especial y ahora participarán de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Este proyecto estuvimos presentándolo en la Feria Departamental, en la ciudad de Tomás Comenzoro, perdón. Estuvimos participando junto a otros 40 clubes. Nuestro proyecto se trata sobre la violencia de género. Obtuvimos la mención especial para poder participar de la Feria Nacional en Piriápolis entre los días 9 y 11 de noviembre. ¿Participaron todos los compañeros de la clase? Bueno, fuimos solos nosotras dos como representantes, pero el trabajo fue de todos. Muy agradecidos porque pensaban, había muchos grupos como decía mi compañera y dentro de nuestra categoría habían como 10 grupos y nuestro grupo fue seleccionado dentro de la categoría social. ¿Qué trabajo fue el que hicieron para explicarle a la gente que está bien? Nosotros hicimos, realizamos encuestas, investigaciones dentro de lo que fue la ciudad de Artigas de cómo las personas trataban sobre esta problemática. También realizamos experimentos acá en Utu, también mostrando todo el proyecto y cómo actuaban los alumnos frente a esta situación. ¿Qué conclusiones llegaron? Llegamos a una conclusión de que la ciudad de Artigas no está preparada a intervenir en estos casos porque es un tema muy delicado. Está siempre esto de que no, no me voy a meter porque puedo quedar mal yo. Queremos contar sobre una campaña, estamos realizando un trabajo para llevar adelante una campaña para la prevención y la reflexión sobre la violencia de género. Queríamos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que contribuyeron a nuestro trabajo a través de encuestas realizadas. También realizamos entrevistas al personal de Unidad Especializada de Violencia Doméstica. Queremos destacar también el trabajo de José Moreno y sus alumnos que participaron con nosotros, a la referente de INMUJERES de Mides, Carolina Vera y a las referentes de INJU. Se cumplieron 195 años del grito de Oipiranga en Brasil, la independencia de Brasil. En Cuaraí se realizó el tradicional desfile cívico-militar por la avenida 7 de septiembre. No que ser brasileño. Mais que una data festiva, es una data reflexiva. Es una data que debe puxar para el brasileño para una reflexión, para ver si la independencia que está en papel, efectivamente, está en el día a día. Acredito que aún no. Há aún algunos pasos a ser conquistados. Teve una época en que el enemigo brasileño era el enemigo externo, bien identificado. Hoy el enemigo de la independencia brasileña es el enemigo interno, es la corrupción. Y eso el pueblo brasileño, progressivamente, va a comenzar a identificar los agentes y a los sustituirlos para que el Brasil ocupe en el escenario internacional el lugar de destaque que merece él, Brasil, el pueblo brasileño y los pueblos hermanos, como es el pueblo uruguayo, en el caso. Por supuesto que Cuaraí tuvo la Semana de la Pátria con muchas actividades. Muchas actividades. Y ahora, esta Semana de la Pátria va a ser seguida por las festividades alusivas a Data Farroupilha, a Revolución Farroupilha. Aproveito para convidar todos que nos assisten a se fazerem presentes. Praticamente todas as noites haverá programación, bailes, reuniones, aquí en la praza, presentaciones, concursos. Es una semana muy activa, una semana conmemorativa, muy interesante. Este mes de septiembre es un mes prodigioso en términos de eventos. Semana de la Independencia y de la Revolución Farroupilha. Conocemos ahora el estado del tiempo y el pronóstico para las próximas horas. El tiempo en Artigas se presenta cálido, con cielo algo nuboso, 23 grados la temperatura. Los vientos soplan del sector oeste, suroeste, a 15 kilómetros en la hora. La visibilidad 20 kilómetros, la humedad 80%. Mañana el tiempo se presentará fresco, acaluroso, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, nieblas y neblinas. En las extremas previstas, la mínima 16, la máxima 27 grados. La visibilidad 20 kilómetros, la máxima 28 kilómetros, la máxima 28 kilómetros, la máxima 28 kilómetros.